La diosa, la diosa, Nida Abregú. ¡Fuertes los aplausos! Buenas noches a todos, digo buenas tardes. Cierto que todavía no es de noche, yo saltaba de noche. Por eso me saqué los anteojos de sol, porque si no pensaba que estaba de noche aquí. Buenas noches a la gente de Monte Quemado, a la gente de Tacopozo Chaco, a la gente que estuve saludando hace ratito, ahí a la barra, a los hinchas de River que están levantando la mano, a los hinchas de Boca también que tienen el aguante, a la gente que va ingresando, le vamos dando la bienvenida a esas mujeres bellas que vienen entrando por allí, por el fondo. Y para todos, a los hinchas de River, a los hinchas de Boca, a los hinchas de la selección argentina, les vamos a cantar esta canción. Este tema que dice y suena, como dice, como dice, ¡ay, ay, 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 amor! ¡Ay, cómo dolió el corazón cuando supe que te fuiste! ¡Cómo que me hizo traición que sin piedad tú me diste! En mí te lo pagarás, por el daño que has causado, yo te voy a ver sufrir y llorar como yo he llorado. Y no entiendo por qué de tu mentira, si jamás se flore por tu amor, yo te quise y eso no lo niego, pero siempre fuiste libre, jamás prisionero. ¡Arriba nomás! ¡Fuerza! Eso es, que te mueva, que te mueva, y el que lo baila, que lo goce, que lo goce, mi amor. ¡Fuerza! Y las palmas de todo bien arriba, yo quiero que hagan palmas los hinchas de River. Y las palmas los hinchas de River. Y las palmas los hinchas de River. ¡Ahora sí! Y las palmas los hinchas de Boca. Y las palmas los hinchas de Boca. ¡Ahí estamos! ¿Y cómo dice maestro esa cumbia? Para que todos lo bailen. ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Arriba la gente de Santiago de Cero! ¡Esa! ¡Arriba la gente de Chaco! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, mi amor! ¡Esa! ¡Báilamos juntos, va! ¡Uy! ¡Qué bonita, che! ¡Ahora sí! ¡Rico, rico, rico nomás! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Pero qué bonita cumbia nomás, eh! ¡Mueva que te mueva, que te mueva, mi amor! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Rico, rico, rico! ¡Esa! ¡Esa, vamos! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Mueva Báilalo, báilalo, báilalo Y las palmas arriba, y arriba, y arriba Porque te soy yo de Nina Abregú ¡Esa! La diosa santiagueña Y levantamos el ritmo y dice Y las palmas, y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Y arriba, y arriba las palmas ¡Como dice, como dice! ¡Esa! Y las palmas de todo, bien arriba ¡Va! Ahí tenemos para mover a rato ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Uy! ¿Y como dice? No debemos de pensar que todo es diferente Mi momento es como este que dan en mi mente Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Deja que pase un momento Y volveremos a querernos La mala lógica del mundo nos ha dividido No se trata ni cierto, nos ha preocupado Una vez Más desistimos las palmas Más desistimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás matarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú No me das la fuerza Que se necesita para no marchar Tú No me das la fuerza Que se necesita para no marchar No podrás matarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú No me das la fuerza Que se necesita para no marchar Tú No me das amor Fuerza Mi amor Recordando a una grande Recordando a Gilda en esta tarde Y ¿Y cómo dice? Fuerza El que no hace palma es un aburrido Y las palmas de todo bien arriba, bien arriba Y las palmas de todo bien arriba, bien arriba, bien arriba Eso es Gracias al chico del sonido Un sonido muy lindo, eh Muy capo Y las palmas de todo bien arriba, bien arriba, bien arriba Y las palmas de todo bien arriba, eso es Eso es Mi amor Viera Como duele perder tu amor El río se lleva mi corazón No creo que pueda volver a amar Me di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, me marchito Me marcho y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Eso Rico, rico mi amor Vieras, cómo duele perder tu amor Y a Dios te llevas mi corazón Creo que pueda volver a amar Y todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú Me marchito, me marcho y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo te doy Toda mi vida Yo te doy un castigo Me iré Así lo has querido Pues mira, cómo me duele Como tú, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele El grito, cómo me duele El grito de los hinchas de River Son todos los hinchas de River El grito de los hinchas de River Y las palmas no se mueven ¡Y las palmas, los hinchas de River! Y las palmas los hinchas de River Y las palmas los hinchas de River Estás escuchando Sonido 3 Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que estás enojado ¿Quién eres tú? Dime quién soy Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que nervioso estás Que sientes celo porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseabas con la otra bien del brazo Y besándolo en la boca para burlarte de mí Porque soy buena No te di una bofetada Porque tú no vales nada Y sos un pobre infeliz Para los chicos de sonido Gracias por el aguante Y los hinchas de River Y los hinchas de River Y los hinchas de Boca Y los hinchas de Boca Para todas ellas les voy a cantar esa canción que dice Y nos vamos despidiendo ya Ya se viene Robert también Uno, dos Como me gustan estos clásicos Para sonido 3 muchas gracias Arriba Lo que guardo y conservo con cariño Un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que lo espere Porque mío solo es su corazón Y la carta número 3 Yo la espero como llave Mas yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar Y mejor voy a despertar Y que sea feliz donde estar ¡Lleva! Lleva, lleva nomás La carta número 3 ¡Wow! ¡Viva! ¡Si acaba! Lo que guardo y conservo con cariño Esos libros que de niña me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que lo espere Porque mío solo es su corazón La segunda me dice que lo espere Porque mío solo es su corazón Y la carta número 3 Yo la espero como llave Mas yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar Y mejor voy a despertar Y que seas feliz donde estar Y que sea feliz donde estar Gracias por los aplausos Gracias por el cariño Gente hermosa Gracias de verdad Gracias de verdad digo bien Gracias a Sonidos 3 también Que nos está haciendo el aguante Muchísimas gracias A la banda también aquí De Luisito Cantero también A todos los muchachos que están tocando Muchas gracias A los hinchas de River dijiste ¿Hay hinchas de River esta noche? Muy pocos eh A ver Nina Hay muchos chicos acá Muchas chicas Quiero ver Quien se anima a bailar con vos Un temita Los chicos decís Las chicas también pueden ser Algunos de los chicos Hay quienes bailan con Nina Los chicos La señora ya bailó Ahora falta un chico A ver quien se hace cargo Pero puede ser otra chica también Yo Otra chica también Lo mismo ¿Quieren otra? Ahí subió Ahí está Ahí está Aplausos para el señor El aplauso para el señor Ahí está Ahí está ¿Qué se viene maestro? Ritmo de cumbia colombiana Para que bailes un poco Nina Bien Cumbia colombiana Cumbia norteña Va Y las palmas de todo Bien arriba Bien arriba Bien arriba Y las palmas de todo Bien arriba Bien arriba Bien arriba Puede venir la señora A bailar también En el escenario ¿Quieren venir? Venga 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 a bailar Yo me bajo un ratito Hay que poner Hay que poner La mosca Primero No 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 Se bajó el señor Se bajó el señor No Venga acá Arriba 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 Y las palmas de todo Bien arriba Me perdí Me perdí Y las palmas de todo Que lo bailen Y las palmas de todo Bien arriba Bien arriba Y las palmas de todo Bien arriba Bien arriba One Two Three Va 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 Esto que dice Que dice Que suena Ay Ay Amor No me vuelvo a enamorar Dice la canción Así mi amor No me vuelvo a enamorar Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No más de ti No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar No más de ti No me vuelvo a enamorar Para sufrir Y ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto muy feliz Decías adiós, no lo estoy Decías siempre la sola estoy Decías adiós, pude salir Y ahora canto muy feliz ¡Esa! Para la barra a los catorce De Pegasini, Pegasini Digo bien ¡Arriba la cumbia! Y las palmas arriba y arriba Seguimos enganchando y dice Así mi amor Báilalo, báilalo, báilalo Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para viernes siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, 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 suavecito Si no estás me muero ¡Siempre tu amor! Bienvenida a toda la gente que sigue ingresando a este recinto bailable a todas las personas que llegaron recién también para ellos con mucho cariño ¿Quieren otra? No se escucha ¿Para Villa? Para Villa Gol con mucho cariño que son goleadores de una que me vinieron a bancar a mí gracias corazón, gracias ahí para los hinchas de River también que hacen el aguante que están por ahí Para todos los hinchas de River nada más para los hinchas de Boca también también los hinchas de Boca y hincha de la selección argentina ¿Hay alguno? hincha de Villa Pregú ¡Bien! Para San Javier de Pegasini también para la barra número uno que está haciendo el aguante ahí para ellos con mucho cariño ¿Qué pasó que recién bajó el que subió a bailar? ¿Tuvo miedo? Me parece que sí Arrugó Arrugó dice la señora Buenas noches ¿Qué le dicen ustedes, chicas? A ver, las chicas que están por acá ¿Qué le dicen ustedes a los chicos cuando la dejan y lo cambian por otra? ¿Cómo le decimos? ¡Basura! Basura Tal cual, eh Pero esto es muy real lo que dicen las chicas Pero yo le dije a aquel que me dejó y me cambió por otra ¿Saben cómo le dije? Ojalá Que te vaya bonito ¡El grito de la mujer! Yo le dije que le vaya bonito Sí, total El que no está no hace falta ¡Baba! ¡Baba! Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas mujeres más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré y te perdí Ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas ¡El grito! Y ojalá Que le vaya bonito No más Sí, total Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y que viste la vida de suerte Yo no siento tu ausencia, me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Saber hasta dónde lo quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas ¡Échate perreca en el fondo! ¡Esa! Gracias por los aplausos ¿Y nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Pero quieren otra? Pero no se escucha ¿Quieren otra? ¿Qué se viene, maestro? ¿Qué se viene por ahí? ¿Algún chamamecito por ahí? ¡Una más! ¿Quieren un chamarro? ¿Quieren bailar chamarro? Puerto Tirol, dicen los muchachos Por ahí van a cantar todos conmigo Cantemos todos, cantemos todos Total, la fiesta es nuestra Es de todos ¿Qué se viene, maestro? ¿A la una? ¿Qué se viene, maestro? ¿A la una? ¿A las dos? Y usted manda ¡Esa! ¡Vamos, Fabián! ¡Vámonos, tíbales! ¡Ea! ¡Zapa, tienes, chango! Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Hace tiempo Que quiero yo tenerte Hace tiempo Que te sueño Entre mis brazos Hace tiempo Que deseo Embriegarme De tus besos Con tus besos Este amor Que da vida Y me atormenta Ese amor Mezcla de infierno Y cielo Intenté arrancarte De mi vida No pude hacerlo No, no puedo No sé cómo Ni cuándo Yo me enamoré De ti Y me ahoga el dolor De no tenerte aquí Amor imposible Amor prohibido Eres tú Eres tú Para mí ¡San Pucay, muchachos! Y nos vamos, gracias Noche primaveral Al reflejo De la luna Dibujando Dibujando En la laguna Cantaba Mi madrigal Aprendiendo Qué brazar Al ser la vida Cantando En mi verso Sin rejas O en mi El que dan Los banales ¡San Pucay! ¡Esa nomás! Y nos vamos, gracias Que Dios los bendiga a todos A orilla del río negro Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Mientras viva y llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco así Donde pase mi niña Échale un sapo ¡Ay, mujer! ¡San Pucay! ¡No es chaco! ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡San Pucay! Juan Suárez, Tristán, Tristán, ahí están. Gracias por todo, será que la próxima, adiós mediante. Y esto fue, y nos vamos. ¡Sapa tiene guaynita! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, gracias! ¡Gracias, Suárez! ¡Chau! Una más, una más. Una y la última, por el sentido de ir a otro lado. A ver los aplausos, ¿qué pasó? No hay aplausos para la diosa Nina, Nina Abregú. ¿Hay un temita más, Nina? ¿Hay un temita más? ¿Quieren escuchar un tema más? Tienen que pagar 100 pesos cada uno, ¿está bien? No hay problema, entonces. Así suena la diosa Nina Abregú. No se ponen de acuerdo. One, two, three, four. Pero pregúntale si quieren otra, por ahí no quieren ellos. ¿Quieren otra? Porque si quieren sí le cantamos, a ver. Aplauso para Nina, para que cante otra. Estás escuchando, estás escuchando. Sonido tres, sonido tres. ¡Sapucai de los hombres! Ahora sí, Nina, la diosa. ¡Vamos, maestro! Baile, pero para que todos lo bailen, ¿eh? Después ya se viene Robert con más chavarro. ¡Vamos! Lo que guardo y conservo con cariño Esos libros que de niña me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que lo espere Porque mío solo es su corazón La segunda me dice que lo espere Porque mío solo es su corazón Y la carta número tres Yo la espero como ya ves Ay, yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor voy a despertar Y que sea feliz donde estás ¡Muchas gracias! Y nos vemos en la próxima ¡Chau! 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 Gracias.